El día de ayer se hizo una, se llevó a cabo una diligencia de una orden de presentación que está dirigida al actual gerente de la terminal de Omnibus, al señor Gaitán, a los efectos de entregar documentaciones por la causa que hizo una denuncia el intendente a un garato en relación a una cuestión relativa a los fondos de la terminal y por faltantes que había de dinero en la terminal. Y en base a eso es que se pidió esta orden de presentación. Se entregaron por parte del señor Gaitán, entregó dos CPU de la gerencia, se entregaron también copias de recibos, bueno, distinta documentación que se había solicitado, entregó todo lo que se le solicitó el señor Gaitán y eso va a estar para analizar. En realidad en el día de la fecha, hoy lo trajeron a las 8 y media de la mañana y estábamos empezando a analizar, es bastante documentación. Entre otra documentación que se pidió a otros organismos públicos, que hay que analizar toda esa documentación y hacer pericias que, bueno, estamos viendo la posibilidad de poder hacerlas adelantando durante este periodo y hacer algunas pericias ya ahora como para poder después definir la situación del caso. Podemos repasar quién presentó la denuncia y el legajo que Carato la tiene. El legajo, la denuncia la presentó, como dije, el intendente, don Carato. Después, bueno, hubieron algunos informes presentados por la municipalidad, por el secretario de Hacienda y por también el actual gerente de la terminal. Y, bueno, a partir de allí se inició esta investigación. Todavía no hay, digamos, una apertura formal de la investigación, pero sí el delito que se está investigando es el delito de peculado, que es el artículo 261 del Código Penal, que es relativo justamente a cuando uno recibe fondos para la administración pública, qué destino se le da a esos fondos, ¿no? Obviamente son fondos que son para la administración y no pueden ser derivados para ninguna otra cuestión. Lo que se está investigando es si quien estaba a cargo de la terminal de Omnibus utilizó esos fondos para alguna otra cuestión que no sea, digamos, ingresarlos a las cuentas de la municipalidad. ¿Hay más pruebas para poder producir? Y se está, estamos esperando otro informe más de la municipalidad, que lo estamos pidiendo vía correo electrónico, digamos, todo de la manera que podemos trabajar ahora. Y sí, hay pruebas, sobre todo periciales, para hacer con los elementos secuestrados y con la documentación una pericia contable, que eso es lo que, digamos, nos va a permitir dilucidar, digamos, qué es lo que pasó, ¿no? ¿Habrá testimoniales con las agencias presentes en la terminal? Ya hubieron declaraciones testimoniales a los pocos días que el intendente hizo la denuncia. Sí, vinieron las personas, acá fueron entrevistadas y también adjuntaron documentación.